EMPO, Electronic Meeting Point. No te pierdas el mejor espacio de música electrónica del planeta. Contenidos exclusivos, entrevistas y los videoestrenos más importantes de la escena electrónica mundial. No te pierdas la señal de Electronic Meeting Point, este y todos los viernes en punto de las 11 de la noche, solo por New Music.